Ay Pues... Hola Vaya Parece que ha habido una guerra de Vietnam una mentira Mejor no digo nada Bueno, voy a bailar un baile sincronizado de nuevo, pues bien, no podemos decir que es cada uno, porque si no, sería un pelato. Bueno. Se nos ponen en posiciones aleatorias. Eso se vería en la galleta. Vaya, han matado a Puni, jodió. Pues quedamos, Arthur y yo. ¿Qué? ¿Cómo que Juan, cómo te quedaban en el carro de los tres? Claro, entre los tres. Vale, vamos a tener en cuenta que entre los cinco y dos nueve. Volteamos a Gabri Gigi. Aquí. Bueno, no. Gabri Gigi 8. Ya, ya le vuelto a él y ya. Ah, vale. Que esto descubrió Puni Javier. O sea, no es que haya muerto, es que lo descubrió él. El fragmento. Ah. Vaya por Dios. Pensé que se fue. Sí. Yo soy nueve, ¿no? No. Tú eres el cinco. No. No hay ... Gaby Gigi, a ver. Dos omitidos Cinco votos para Gaby Ah, era un agente No, era un agente Le hemos acusado al pobre chaval Era una persona inocente ¡Para! Nada Pobre Travis Scott Yo creo que soy uno Vaya, porque se llame Doraemon, ¿no? Volvamos a uno A ver qué dice ¿Qué dices? ¿Quieres un llame? Soy yo Ah, no Vale, triple empate Nadie ha sido eliminado Menos mal Hola, hay alguien ahí bailando ¿Qué? ¿Estaba bailando? No sé No será la Macarena, ¿verdad? Creo que sí Ah, pues sí Pues sí es así Entonces soy yo No, Dios No, Dios Los impostores ganan Ah, no, no me has matado No me has matado Guau Así que ya soy impostor ¿Eh? Jeje Vaya, había un impostor Ah, esto me da experiencia Esto me da experiencia Sí Sí Pues nada No, gracias Madre mía, esto es la lección ¿Ves? Así que hay que jugar Sí Hay que jugar Bueno, yo voy a parar uno con amigos Es verdad Ah, la historia está jugando el móvil Javi, ahora listo, por favor Oh, no pasa nada Al menos no tengo un iPhone Bueno, eh, bueno Quien sabe Vaya, un arma Atunado Pero bueno No, no pasa nada No pasa nada Vaya, a mí me sale censurado 2021 O sea, 5 asteriscos y después 2021 Asteriscos, puta asterisco A mí en vez de COVID me ha salido asterisco Entonces el año pasado tuve asterisco Ay, Dios mío Era el 10 ¿Por qué? Que he visto como el 10 me mataba a mí No lo digas No lo digas, no lo digas, hombre Ah, vaya No Madre mía Me he matado a tú ¿Qué? Yo no Sí, yo me he matado Ah, te han matado yo al vino Falta el 4 por votar O sea, nos han eliminado a mí y a señor Garajas Madre mía Los únicos eliminados Madre mía Vota Vota En los únicos Vaya A ver No, no, no Le han votado Ahí, ahí, ahí Va No, no Pero ¿Qué hacen votando el vuelvo? Las fichas No Tres votos A dos personas Madre mía Pues no Si alguien me mata No lo digáis por favor Si no Pero vosotros me veis o qué Eh Vamos Bueno Bueno O sea, no No te estamos viendo en modo espectador O sea, podemos pasear por ahí Ah, vale Vale O sea, lo podemos hacer sin que nadie se dé cuenta Ya, ya Madre mía Tapa 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 Me va a matar Me va a matar Ah, pues no Uff Uff A ver Tapa ¡Gab! ¡Eh! 10, no, esto es 10 de botar. No, vale, da igual. No, son 10 de botar. Bueno, queda el 9, sí. 9, no, esto no hayas de botar. ¿Quién estaba con... El otro en la oficina. El 9 se ha ido. Así que dice que ya hemos votado todos. Vaya, no puedo ver los votos. Ah, mira. Ah, mira, sí. Pues queda uno. Vale. Ese, bueno. Y bueno, las víctimas no hemos sabido quién es el otro. No, eso está sin tareas, ¿no? Eh... Sí. Debate convocado por el número 8. Pero, ¿por quién es? Porque estos tíos me van a decir que soy yo. Cuatro. Está hablando de cuatro. Ah. Ah, sí, sí, sí. Ese, sí, ese, ese, ese. Bueno, quedan cinco... ...personas. Hemos desmascado el impostor y hemos muerto cuatro. Bueno, muertes. Eh... Voy a apuntarles, me fío. Me fío de ese señor a la segunda parte que estaba haciendo misiones. Estaba viendo cómo tiraba botellas. Nada, ese robo está fuertísimo. Que tiraba botellas. Sí. Pero dices a un cubo de basura o algo. Yo pues sí. Cada vez estoy tirando basura. Claro. Eso es una tarea. Ya. Por eso el otro. Este no. Pues... Les hemos desenmascarado. Pues por ahora es toda la que el juego la gano. Eh... Sí. Sí. Pero ya la última, ¿no? Ya luego vamos al mapa normal. Oh, sí. XD. Papu. Tiene que subirnos momazos. Papu. No sé. Papu. 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 Raptor. Papu. 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 ¿cómo te gusta? ok, bueno ¿cómo te gusta? ¿había? tareas, tareas y tareas ¿habías ser misión? ¿habías ser misión? vale Javi es el número 10. Huele a chiqui, es mucho chiqui, es mucho chiqui, es mucho chiqui, es mucho chiqui. Voy directo, voy directo, ya estaré. ¡Ay! Pobre Miguel Ángel 10. F por él, puedo ser el único eliminado. Que a mí me pasó eso una vez. Y creo que también la señora Barajas. A ver. Alias Punipuni. A ver, después de esta parte ya vamos a jugar los normales. ¿Está bien? A ver. No, yo tampoco, yo tampoco he hecho a nadie, así que... Yo soy Oz, ¿no? Eh, sí. Uno me quiere votar, ¿sabes? Y el otro, a Sr. Barajas. A Puni Javier. ¿De dónde se los... se saca eso? En plan, me refiero a... ¿Qué es? Oye, a esa partida para que me quieran ir a... ¿Qué? A la... Ah, mejor... Javi, pero ¿cómo vota? Sí. ¿Y si has votado? Ya, 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 ya. Lo que pasa es que... Todo el mundo le está votando. ¿Cómo? Ostras. ¿Qué es verdad? Aunque yo le di a... un mitin. Yo le di a un mitin. Cuatro... Joel... Vaya. Es Joel. Es que se lo he olvidado votar. O sea... Joel le dice a Sr. Barajas que... Que vote y es... Y es... Y es Joel el que no vota. Si quiere votar el 4, por favor. Ya, vale. Voy a decírselo. No, ya no... Ya no hay otra vez. Veamos el recuento. ¿Pero a mí por qué me han...? ¿A mí quién me ha votado? Tío, pero... ¿De qué votas tú, Caio? A la... Empate, eh. Empate. Nadie ha subido en nada. Nada. Si Javi fuera el asesino... Tío... Empezar a matar a todos. Y creo que... Pero ¿qué ha hecho Javi? A ver... ¿Qué hablas? Eh... Descubrir el fragmento de una víctima. O sea... Que... Que la víctima ha sido asesinada. A eso les ha acusado mucho. A eso les ha acusado mucho. Porque sí. Y el fragmento encontrado. Tenemos a... un muerto más... Kevin... 2011... 2014. Y hoy tenemos un muerto más. Y a Javi le echaron. Ah, no. Claro, a Javi no le echaron. ¿Por qué ha habido empate? Entre voto omitido y voto a Puni Javier. Bueno, es que lo hace Oh, le hace falta dar la información Bueno, pues yo, mi tío, voto, pero bueno Le va a votar, le va a votar todo el mundo Voto a cuatro Ah, claro Yo a él Voto a cuatro Y el tres vota a Puni, Javier Bueno, si es que no, si es que han votado, que no lo sabemos Otra vez el tío del cuatro no va a votar, el uno no va a votar, pero creo Bueno, solo que esta vez el uno tampoco A él no está pensando Dice que está de acuerdo Pero en qué, y con quién Bueno, no estaba fingiendo Javier, lo siento porque te acusé, pero el tío Si están, en ninguna partida, en ninguna partida, estás haciendo nada Y ahora, a ver, estás callado, como siempre Pero no dicen nada, te están acusando a todos ser apagados Y en el juego no hablas, es lo peor Y nada, pues A ver, el uno y el cuatro Uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco Cinco votos omitidos Javier, habla, Javier, habla Si, bueno, da igual No pasa nada, a ver Javier, ¿qué te pasa? No, no Ah, vale, vale Siguen quedando dos impostores Ah, bueno, que te voy a quedar dos impostores Y en cada ronda matan a una persona Tareas desactivadas Para que desactivan las tallas, ahora no puedo hacerlas No, desactivan las tallas para que no puedan Es que eso, eso molesta Ya Pero es para impedir que los agentes ganen Eh, vale, finalmente he encontrado Descubierto por Pun y Javier Madre mía, Javier Estás encontrando bastante Eh Bueno, has encontrado, está igual Bota a diez No se fía de diez El canarias Vaya Ups, vaya He vallado sin querer joder Yo Es que no, no quiero votar a Javier Pero bueno Le doy a omitir y ya Le votarán ellos Yo no te he votado Yo te llevo en el alma Dios está mintiendo y no dice nada La partida Exacto Me voto a dos Ala, me vota a mí el subnormal Y a ti también Te quiere votar Y a mí Así porque sí Fuck Bueno, dale La gente no está bien de la cabeza Y nada, el cuatro otra vez Va a hacer que estemos en la línea con esta ¿Qué, qué, 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 qué? Ala Te fías De lo que ha dicho De que Yo Eliminaba a uno En el puente Ah, vale El cinco no se fía de Perdón No quería No quería poner Me pido de tres Quería poner Me pido de tres Lo siento, eh Dos Tres Cuatro votos sometidos Nadie ha sido eliminado Alex Seguramente Sele impuesto Bueno 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 Sí Sí Vale Nada, vamos a ver Javi Es que yo creo que sé Que eres muy Javi No Alex, lo siento Pero es que Está muy raro Va Ahora Hacía esta banana Vaya A ver Descubierto Por Ni Javi No Ni Javi Si Si Y Yoel Al final No era El impostor Eh, bueno Lo siento Lo siento Javi Pero no hacía falta Boa Lo que sea A ver Ahora falta La otra Lo Lo bueno De que Al cuatro Le hayan matado Es que No vamos a estar En la eternidad Con los votos Ah, no Hay otro No seas uno de ellos Porque Quedáis Cinco A ver Es que Es que Es tú Estás vivo También Es que Si Javi Es que Yo también Eres otro Impuesto Eh, seguro Estoy de acuerdo Con nueve Vaya Nueve Es el que Acusó Diez Dios Bueno Tío O sea Madre mía Ahora es la doctora Sloan Se puede votar ya Por favor Puede votar ya Al anónimo Es verdad De los creadores De Joel H.E. Llega anónimo Doctora Sloan Vota Y se va Ahora quedamos Quedamos Cinco agentes Por culpa Bueno No lo sé Bueno Lo sabremos Después Diez Estaba Con Cuatro Sapuni Javier Estaba Con El Muerto En la sala Mátenment A ver El resultado Y no lo puedo ver Porque Alguien Alguien Se lo olvidó Votar Pues Leemos O sea Han habido votos Lo era Lo sabía 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 Me has matado tú, ¿eh? Ah, sí. ¿Con qué? Ah, tú y Javi erais los impostores. Y yo me sentía traicionado. Pues sí que se estaba bien esto, o sea, te ponías en plan WTF cuando Sr. Barajas estaba, o sea, Puny y Javier y eso. A ver, a ver, bien hecho, ¿eh? Pero es que tienes que ver bien a mí en el final. Jesús, a ver. Podría haberle cortado la cabeza a ese, pero bueno. Bueno, ya que sabe mi secreto, ya para qué... No vamos a engañar, ¿no? Es el único que está vivo. De nosotros tres, claro. Aunque bueno, queda lo de las tareas, que... Bueno, quedan unas cuantas. Ey, que me han imponer el 82%, ¿eh? Poca broma. Ah. No, eh, que ganan haciendo tareas. No me lo podía creer. Claro. ¿Qué es? Uy. Pues ya está. Toma, toma, Javi, que buena partida. ¿Qué será? Tres de tres ganadas, tío. ¡Guau! ¿Qué buena? ¿Qué está? Javi, 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 Javi. ¿Ah, le... No, vale, no. ¿Ah...? Sí, pero has ganado tú todo. Javi, 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 Javi. Ay Dios, qué tristeza. ¡Pst!